... Fotografía, cine, pintura... ...el Museo de Arte Moderno de París presenta Anedited History... ...200 obras de artistas iraníes... ...que recorren la historia contemporánea del país... ...de 1960 a nuestros días... ...uno de los comisarios de la exposición, Balí Magyuli... ...ha querido mostrar gracias a una serie de archivos... ...la importancia que tuvo en la década de los 70... ...el Festival Siras Persepolis de las Artes... ...un festival apoyado por la emperatriz Farah Pallavi. El festival era al mismo tiempo un espacio de libertad... ...pero también un lugar muy criticado. Podemos decir por ejemplo que la música iraní... ...se benefició de este festival... ...muchas películas fueron estrenadas allí. También fue una nueva plataforma para el teatro iraní contemporáneo... ...estos son sólo algunos detalles de la herencia de este festival. La guerra y la revolución protagonizan parte de esta exposición... ...a pesar de que ambas tuvieron lugar casi al mismo tiempo... ...siempre se las presenta por separado... ...Anedited History propone una nueva interpretación sobre ellas. Muchas veces la guerra y la revolución... ...son interpretadas como un ángulo muerto. Pero a pesar de la violencia y los problemas... ...fueron importantes. Fueron momentos importantes. Gracias a un nuevo punto de vista... ...podemos llegar a cambiar nuestra manera de ver... ...el arte contemporáneo en Irán. Un pensamiento que tendríamos a hacer un moderno... ...muchas y ironía... ...con el cifro de este festival... ...de dos veces el pensamiento de la guerra. Entre las obras realizadas tras la guerra... ...se encuentra una instalación del artista Narmín Sadegui... ...basada en la Conferencia de los Pájaros... ...del poeta persa Atar. El poema describe la senda sufí hacia la iluminación... ...a través de una alegoría... ...la búsqueda que emprenden los pájaros del mundo... ...con el fin de hallar a su rey. El arte es el reflejo de los deseos y las demandas de la sociedad. La exposición Unedited History ayuda al público... ...a tener su propia opinión... ...al mismo tiempo que intenta liberar... ...la narrativa de la historia contemporánea iraní.